Estas son imágenes de un robo a plena luz del día. Se trata de supuestos trabajadores de una empresa sustrayendo las luminarias que semanas antes la Alcaldía de San Salvador instaló. Según Nayib Bukele, los atracadores ya están identificados. Los tenemos captados en fotografías, hemos ampliado el video, claramente se ve el nombre de la empresa. La empresa que aparece en el video es una proveedora de servicios de la Alcaldía de Santa Tecla. Sin embargo, Nayib Bukele desvinculó la comuna teclaña con el robo. Nosotros no estamos haciendo ninguna acusación formal contra la Alcaldía de Santa Tecla, únicamente con esta empresa. Sobre este problema, el alcalde de Santa Tecla dijo. San Salvador tiene que arreglar sus problemas, yo voy a arreglar los de Santa Tecla. Por otra parte, el alcalde capitalino no quiere que se repita la historia de Apopa y Zacatecoluca en San Salvador. Por esta razón pedirán ayuda a la Fiscalía para investigar los empleados. Estamos abriendo las puertas de la Alcaldía, no solo me refiero a la puerta física, que obviamente está abierta, sino que me refiero a toda la información o documentación que sea necesaria. Sobre el despido de la gerente de Desarrollo Social de la Alcaldía, Nayib Bukele dijo que la única reacción adversa fue de los concejales del partido FMLN y fue cesada del cargo por obedecer a intereses partidarios y no de la comuna, dijo el alcalde. Nosotros no nos debemos a un partido político, nos debemos a la ciudadanía. ¡Debe la mano! La ausencia del alcalde de San Salvador fue notoria en el foro de Sao Paulo. Ante su inasistencia, Bukele descartó que esté alejado del partido, que lo catapultó a la política. Josué Herrera, Telenoticias 21.